Hasta las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos llegó la señora Ruth Escobar a denunciar la detención ilegal de su hijo al finalizar la marcha de los globos. Einar Baltodano Escobar, de 22 años de edad, estudiaba diseño gráfico y cursaba el primer año de su carrera en la UCC. Y nunca, jamás, él ha tenido ningún antecedente, él no ha sido pago ni pandillero ni nada, no tiene ninguna marca de tatuajes ni nada parecido precisamente por eso, ¿verdad? Somos una familia de bien, como les decía, ya reconocida allá en Ciudad Sandino, ya, y no puedo aceptar, sí me impactó, ya, porque yo inclusive estaba llegando del chipote de dejarle la comida cuando me dicen, él salió, me dicen en la televisión, en el canal 6, sale, me dice que él es un delincuente, esto y lo otro, y entonces le digo yo, ¿cómo es posible? O sea, a mí, yo me sentí muy mal, precisamente porque yo soy diabética, ya, a mí esta situación me ha traído muchos problemas de salud, se me ha bajado el azúcar, ahí en el chipote el primer día se me bajó el azúcar, ya, me sentí muy mal, ya, todo esto me ha traído grandes consecuencias de salud, pero yo le pido al Señor que me dé fortaleza, yo soy cristiana católica, ya, y yo le pido al Señor que me dé, y a la Virgen Santísima, que me dé fuerza, que me dé valor para poder enfrentar todo esto que mi hijo también esté enfrentando. El joven es originario de Ciudad Sandino y la señora lamenta la posición del parapeto de revolución que ella en su momento apoyó y hasta trabajó en las mesas electorales, defendiendo el voto del Frente Sandinista. Nosotros como Organización de Derechos Humanos hacemos señalamientos categóricos como decir que si hay alguien que está cometiendo delito en estos dos casos y en otros muchos casos son las autoridades, las autoridades que los tienen en custodia de manera ilegal, y nosotros respetuosos de la ley estaremos y estamos haciendo uso de los instrumentos que la ley nos da para procurar la restitución de la libertad como debería ser de estos ciudadanos. Y por último, pues hacer el llamado a estas autoridades, paren de violar la constitución, paren de violar, de darle mal ejemplo a ciudadanos, cómo autoridades retienen a ciudadanos por ser supuestos transgresores de la ley si las mismas autoridades están violentando normas internacionales y la propia norma nacional. Según la progenitora, Valtodano ya tiene más de 48 horas de estar detenido en el Chipote, sin ser remitido a un juez, aunque la policía lo presentó como terrorista. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.